Hola amigos de Facebook, aquí les voy a presentar una casa, más bien enseñar una casa de Mission Hills, cuatro recámaras y dos baños. Vamos a verla. Muy bien, aquí estamos. Su sala, uy, hace mucho viento. Su sala, su comedor, su cocina. De este lado está, de este lado está el máster y aquí de este lado están las tres recámaras. Vamos a ver el máster. Pasa uno por esta área donde puedes poner tu lavadora y tu secadora. Y aquí está su baño. Dos clósetes y la salida hacia el patio. Ya le están poniendo jabono para que crezca muy bonito el pasto. Hoy tiene su, su parte para hacer barbecue. Aquí está su patio, grande. Esto está techado. Y ahorita les enseño las otras tres recámaras. Muy bien, aquí entramos a la primera recámara. El baño que comparten con su tina. Aquí está la segunda recámara. Con su clóset. Bueno, dos clósetes. Y aquí está otro. Déjenme saber si están interesados. Llámeme al área 818-679-1691. O todo descontesto por Messenger. Gracias.